Y hola hola a todos, sean nuevamente muy bienvenidos No puedo en la mañana, emoticono cara triste Sean todos muy bienvenidos a este su canal, el de MillerDaco y Carito Por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en Youtube, síganos en Discord, síganos en Playstation No se olviden de usar nuestro código de Epic Games, el cual es MillerDaco Lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite Todos los beneficios que obtengamos por el uso de ese código de creador serán retribuidos a todos ustedes nuestros seguidores Así que por favor aprovechemos esa promoción que creo que muy pocos streamers harán o hacen Y a usar el código de creador de MillerDaco Alguien me preguntó que si en mayúsculas o minúsculas Por las dudas dejarlo todo en mayúsculas MillerDaco, todo en mayúsculas Y bueno, hola hola a todos Uy, estoy como despeinado Hola hola, aquí siendo hoy 29 de septiembre del 2021 Ya se nos acabó este mes, se acabó diciembre ¿Qué? ¿Perdón? Se acabó septiembre Y hoy ya casi empieza diciembre Entonces Vamos a Voy a intentar Algo Super complicado Y epiquísimo Que es poder derrotar a Sans Vamos a intentarlo FeroxLeftDoc dice jaja Vamos a Vamos a intentarlo Aunque no aseguro No aseguro nada Porque hace Hace muchísimo tiempo fue que vencí La primera vez a Sans Dice Hola hola a todos Aquí Miller en otro directo de Planeta Miller El día de hoy intentaremos conseguir matar a Sans Exactamente Tal cual Dice Y bueno Antes que nada Un saludito a todos Muchísimas gracias a A FeroxLeftDoc A DiceTiger A LeftDoc en la morada A Secas Por Venir y Y estar aquí Acompañándonos A Carito y a mi Carito está En el fondo Continúa Laburando Trabajando Mucho chicharrón Si está Robin Chicharrón Y chicharrón Y FeroxLeftDoc Dice saludos en el chat verde DxD Saludos en el chat verde Saludos en el chat morado Ahí LeftDoc Está en los dos mundos Lo cual agradecemos Muchísimo LeftDoc Muchas gracias En serio Entonces No siendo más Vamos a Arrancar Vamos a arrancar Dice Por ver muchos memes De alto green Sí Sandy azul Ok Y por aquí Por aquí Y fanarts Que me compartieron X de perro de izquierdas Sí Perro de izquierdas Perro de izquierdas Es cierto Ahí la pueden divisar Trabajando Arduamente Bueno Arrancamos Saludos Saludos Chat morado FeroxLeftDoc Dice Dastiger Guión Bajo 10 Dice Bueno Miller Me voy a prender Porque ya estoy tarde Vale Daes Aunque muy triste Que prendas Dice Cuando yo prendo Ese juego me encanta Sí Rayson Te encanta Qué bueno Rayson Me alegra Que te guste Nick Bot Nick Bot Dice Comandos Discord Facebook Instagram Página Patreon Twitch Youtube TikTok Dice Arroba Miller Daco Año 60 Comercial Has Been Star TV Bueno No se oye bien Tenemos cajitas En la morada Dastiger Guión Bajo 10 Dice Si es muy triste Emoticón O cara Triste Pero no podía Prender Antes Por la Tarea Si muy triste Porque no te puedo ver O sea Si vas a hacer El capítulo 2 De Daltarune No lo puedo ver Daes Lo cual es muy triste Left Dog 1 Dice Me metieron Dos BLE Anuncio A Left Dog 1 Ojo Dice A Ojo Daes Muchas gracias Por ver esos Anuncios Bueno aquí tenemos Botrix Dice Bienvenido Arroba Unchicomas Estamos jugando Con Miller Nivel 19 Nivel 19 Y Vamos a darle Continuar Y bueno Aquí estamos Al frente Al frente De De Sands Tiempo Ok 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 Ferox Left Dog Dice Te dejo mi view Muchas gracias Left Dog Lo voy a necesitar Bastante Todo el apoyo Que me puedan brindar Todo el apoyo Que me puedan brindar Lo voy a necesitar Porque esto está Supremamente Complicadation Complicadation Change A ver Eh Ok Botrix Dice Arroba Unchicomas Gracias Por el Stay safe Gracias Unchicomas Por ese Stay safe Unchicomas Bienvenido Gracias Uy Tremendos 2 Stay safe Gracias Unchicomas Y Reisus También Se fue Porque fue A prender El también Lo cual Es muy triste O sea Chicos Intentemos O sea Yo les pido Que Que para que Yo los pueda ver Eh Si Si tienen Posibilidad De prender Un poco Antes O después Eh Pues lo Lo puedan hacer Para Apoyarnos Entre Todos Esa es La idea De Organizarnos Y Poder Tener Unos Horarios Y Bueno A ver No se Que Ha Pasado Pero No Hay Apoyito Todavía Bueno Vamos A A Pelear Contra Sans Esa Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Bienvenido Bienvenido Ya por fin Ya viene Ya viene La 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 Todavía no Bienvenido Estar Mania Starmania, bienvenido a este canal Hola Ronnie, bienvenido Esa es la expresión de alguien que ha muerto tres veces seguidas Dime, ¿qué viene después del tres? El cuatro Sans, no me vas a decir el número prohibido, así que no molestes Averigüemoslo ¿Listo? Vamos allá Bueno, entonces vamos a golpear a Sans ¿Qué? ¿Te crees que voy a quedarme quieto? Ronin Hell dice buenas, ¿cómo estamos? Hola Ronin Hell, aquí estamos peleando contra Sans ¿Te crees que voy a quedarme quieto y recibir el golpe? Starmania dice a Fulcran A Fulcran A Fulcran ¿No? No, 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 no lento ¡Tú cuOWN! Gracias por ver el video. ¿Sientes que tus pecados te imparán por tu espalda? Hasta que de pronto todo termina. Jeje, es culpa tuya ¿no? No puedes entender lo que se siente. Sabiendo que un día sin previo aviso, todo será reseteado. Mira, yo ya me rendí intentando volver hace tiempo. No puedo ir a la superficie, tampoco me llamo mucho sinceramente. Porque incluso si lo hacemos, acabaremos aquí otra vez sin ningún recuerda sobre ello ¿verdad? Para serte franco, hace que me resulte difícil darle a tu vida. ¿O es solo una tonta excusa para ser vago? ¿Yo qué sé? Todo lo que sé es que es viendo lo que va a pasar. Ya no puedo permitirme que no... Botrix dice bienvenido arroba gozama. Hola gozama. ¿Ya? ¿Qué pasó? Botrix dice bienvenido arroba el tizboy. Hola el tizboy, bienvenido. El tizboy. Ya, ya no puedo permitirme que no me importe. Ay, es donde. Vamos. Botrix dice bienvenido arroba gamer. Botrix dice bienvenido arroba a alix. Hola Alex. Hola game ma. Hola alex. 820 que hay más bienvenido botrix dice gracias por el follow arroba alex gracias por ese follow botrix dice arroba alex gracias por el stay safe gracias por ese stay safe muchas gracias en serio no sale bien que hay cajita hola ale bienvenido bienvenida bienvenie dicho eso te encanta agitar esa cosa por el aire yo si dije botrix dice bienvenido arroba el colli yo si decía botrix dice gracias por el follow arroba el tizboy gracias el tizboy botrix dice bienvenido arroba enki games enki bienvenido el tizboy dice hola botrix dice bienvenido arroba enrique erc botrix dice bienvenido arroba super panchogo botrix dice bienvenido arroba garp botrix dice bienvenido arroba arlbeto hola hola a todos hola 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 botrix dice bienvenido arroba ulises sub arlbeto dice dale crack garp dice botrix dice bienvenido arroba gamer retro gamer dice a hola retro gamer Dice hola RetroGamer, bienvenido, arroba a la comunidad Bienvenido Botrix dice bienvenido, arroba Brian Gautz Hola Miller, Dice Enki Hola Mega Man Barbao Bienvenido, Mega Man Barbao Botrix dice arroba Enki Games, subiste al nivel Botrix dice bienvenido, arroba M-E-R-C-Y Botrix dice bienvenido, arroba Mercy Botrix dice bienvenido, arroba Cabo I-M Botrix dice bienvenido, arroba Polerf Polerf dice wasaa Botrix dice bienvenido, arroba Rosunda Hola Rosunda Botrix dice arroba Polerf, gracias por el Stay Safe Gracias por el Stay Safe Rosunda dice como va todo Muy bien, muy bien Rosunda Nick Bot dice hola Rosunda, bienvenido, arroba a la comunidad Gracias por preguntar Botrix dice bienvenido, arroba Luquitas Hola Luquitas Botrix dice bienvenido, arroba Luquitas Cabo Hola Luquitas Cabo Botrix dice arroba Rosunda, gracias por el Stay Safe Gracias por el Stay Safe Chicos, en serio Muchísimas gracias por estar aquí Y apoyarnos Genial, genial Muchas, muchas gracias, en serio Bien, bien, bien Aquí intentando vencer a Sans El personaje más difícil De todo el juego de Undertale Te encanta agitar esa cosa por el aire Escucha Sé que antes no me respondía Pero En alguna parte puedo sentirlo Hay un destello Hay un destello De una buena persona dentro de ti El recuerdo de alguien Que una vez quiso hacer lo correcto Alguien que en otro tiempo Alguien que en otro tiempo Por favor Botrix dice bienvenido Arroba Dante MW Hola Dante Botrix dice arroba Dante MW Gracias por el Stay Safe Gracias, gracias por ese Stay Safe Por favor Si puedes oírme Olvidémonos de todo esto, ¿vale? Baja el arma Y bueno Mi trabajo será mucho más fácil Bien, bien Aquí Ah, charlando un poquito con Sans Hola Sin Spoilers Aquí charlando con Sans Bueno Mi trabajo será mucho más fácil Sans te está perdonando Pues Sorry Sans Ya te perdono Bueno Vale la pena intentarlo Supongo que te Me gusta hacer las cosas Por las malas ¿Eh? Botrix dice bienvenido Arroba Santa Namobis Santa Namobis dice hola buenas Mi bot dice hola Santa Namobis Bienvenida Arroba a la comunidad Hola Santa Namobis Suena extraño antes Pero antes de todo esto Esperaba poder ser tu amigo Siempre pensé que la anomalía Podría que era feliz Timbolite dice hola buenas Hola buenas Mi bot dice hola Timbolite Bienvenida Arroba a la comunidad Bienvenido Siempre pensé que la anomalía Ocurría porque no eras feliz Y al conseguir lo que querías Pararías todo esto Ahora empieza la auténtica batalla Quizás todo lo que necesitaba Será no sé Buena comida Buenas risas Buenos amigos Pero eso es ridículo ¿Verdad? Si tú eres el tipo de persona Que nunca será feliz Botrix Botrix dice bienvenido Arroba a Periquito Pim Pan Hola Periquito Pim Pan Botrix dice bienvenido Arroba a Zayay Hola Zayay Se me acabaron las curas Estoy perdido en esta batalla Botrix dice bienvenido Arroba a Madafaquinete Seguirás con su misma línea Temporal es una y otra vez Botrix dice gracias por el follow Arroba a Madafaquinete Gracias por ese follow Madafaquinete dice hola Hola Botrix dice hola Madafaquinete Bienvenida a la comunidad Botrix dice arroba Madafaquinete Gracias por el stay safe Seguirás consumiendo líneas temporales Una y otra vez hasta aquí Bueno Oye Botrix dice gracias por el follow Arroba a Dieguito Pérez Hola Dieguito Pérez Bienvenido Oye Botrix dice arroba Dieguito Pérez Gracias por el stay safe Gracias por el stay safe Dieguito Hazme caso chaval Algún día Debes aprender cuando abandonar No 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 Esa expresión Esa es la expresión de alguien que ha muerto cuatro veces seguidas Un cuatro no está tan mal pero el mínimo para probar es cinco ¿Listo? ¿Listo? Vamos allá Vamos allá Nuestros informes mostraron una enorme nobilidad en el corte del espacio Si tú tienes que poner saltando a un lado parando y comenzando No Está muy difícil Esa expresión Esa es la expresión de alguien que ha muerto cinco veces seguidas en el corte del espacio Conveniente Conveniente Una para cada de Pero pronto ¿Listo? ¿Listo? Votrix dice bienvenido arroba leonelio Hola leonel Votrix dice bienvenido arroba degasper Hola degasper Hola degasper Nuestros informes muestran una enorme nobilidad en el corte del espacio-tiempo De gasper Hablando de gasper Estoy jugando a undertale de gasper Estoy jugando a undertale de gasper Verde La Estad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sus ataques te bajan toda la vida! ¡Es verdad! ¡Es muy poderoso Sans! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cueva del lobo dice Colombia, ¿sí o qué? Sí, somos colombianos. ¿Cómo supiste la cueva del lobo por el acento? ¿Te parece que tengamos un acento colombiano o por qué lo dices? La cueva del lobo dice nos reconocemos el acento, papa. Botrix dice arroba la cueva del lobo subiste al nivel. Ok, la cueva del lobo. Botrix dice arroba timbolite gracias por el stay safe. ¿Tú también eres colombiano? ¿De dónde? Botrix dice arroba santanamovils gracias por el stay safe. La cueva del lobo dice sí, saspartero del valle. ¿Del valle? Ok. Ok. Robinox 2. Yo soy de la capital. Sans a veces se pone modo diablo. Está en modo diablo, Robin, ayuda. Botrix dice arroba la cueva del lobo gracias por el día al lino. Gracias la cueva del lobo, uy, gracias por ese lemon, la cueva del lobo, en serio. Dios de Dios, Robin. No, ya, ya, ya va licheto, como dijo Dades. Porque verás, me estoy cansando de tanto pelear. Dice la cueva del lobo dice la buena con rolandia, jejeje. Sus ataques son más poderosos y rápidos. Sí, claro. Son súper rápidos. Miren ya, me mató. La cueva del lobo dice pero pareces del valle también, jeje. No, ¿del valle? ¿Por qué? No, acento normalito. De Bogotá. Acento rolo. Mi germán de tu determinación. Está difícil, Robin. Robin, ¿tú te lo has pasado en algún momento? Ven, me provoca... Me provoca... Me provoca... Me provoca... Me provoca... Meter... Un trozo de nieve, sacar el medallón... Dejar las gafas empañadas. Coger el cuchillo. Colocarme el cuchillo. Y dejar... La cueva del lobo dice yo tengo acento neutro y me dicen que parezco de Bogotá, jeje. ¿En serio, en la cueva? ¿Tienes acento neutro ahí? Sí, es que el acento neutro es de Bogotá. Pero... ¿Por alguna razón tienes acento neutro? O sea, ¿viviste en Bogotá algún tiempo? O... Porque si eres de... Del valle deberías tener un acento muy marcado, ¿no? Vamos a dejar la libreta gastada y vamos a llevarnos el trozo de nieve nuevamente. Y ya. Entonces justo ahora en estadísticas... La cueva del lobo dice jajaja esas alertas. Sí. Las alertas. Las alertas. Nickbot dice comandos Discord. Facebook, Instagram, página, Patreon, Twitch, YouTube, TikTok. Nickbot. Dice. Arroba milerdaco a años 60 que a mercia las binsta artid. Eje, esa expresión. Esa es la expresión de alguien que ha muerto seis veces seguidas. Ese es el número de dedos en una mano mutante. Pero pronto. ¿Listo? Vamos a ya. Vamos a ya. Vamos a ya. Vamos a ya. La cueva del lobo dice no siempre acá tengo más acento paisa creo yo porque mi padre era del Caldas pero la gente dice que tengo acento rolo entonces ni se una mezcolando. Entonces dice no siempre acá tengo más acento paisa creo yo porque mi padre era del Caldas pero la gente dice que tengo acento rolo entonces ni se una mezcla ahí. Pero si creíste que tengo acento paisa entonces muy posiblemente tú tengas un acento casi parecido al neutro porque paisa es bien marcado y yo no soy para nada paisa. Gracias. 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 ¡Papá! La cueva del lobo dice No vos tenes acento rolo Hablo también eis y ahí Ahora que te escucho O sea que si creo que tengo acento rolo Al fin No vos tenes acento rolo Y yo hablo también así Ahora que te escucho O sea que si creo que tengo rolo Tengo acento rolo al fin Pues si Acento rolo Bueno Vamos Me mataron F F F no Uuuuuh La cueva del lobo dice F F Vodrix dice bienvenido arroba guerraluca Hola guerraluca Hola guerraluca Hola guerraluca Hola guerraluca Vodrix dice bienvenido arroba rayos sr Vodrix dice bienvenido arroba bigwalking Hola bigwalking hola rayos ss bienvenidos Vodrix dice bienvenido arroba La cueva del lobo dice no entiendo muy bien el juego pero en la buena bro Es un juego de como un estilo rpg pero con esquiva Esquivar proyectiles Justo ahora estoy haciendo una ruta genocida Estoy siendo muy malo matando a todas las personas que hay en este juego Y en este momento estamos con el boss más poderoso de todo undertale que solamente aparece en la ruta genocida Que se llama Sans Y bueno justo en este esqueleto gordito bonachón y feliz Que la verdad nosotros somos los malos ellos son los buenos y me siento un poco mal por tener que asesinarlo Pero es la ruta que he escogido Y bueno justo en este esqueleto Sin 잘못 Y ahí me mató Y ahí me mató Game over Pero entonces el personaje que llevamos se llama Miller la cueva del lobo dice lastima por la calaverita o me jaja si lastima por la calaverita y lastima por mi porque es super super amamente difícil el poder que tiene nuestro personaje es que cuando muere si el esta determinado a seguir en la lucha el revive en el ultimo punto de salvado el juego sabe que es un juego y sabe que nosotros como personas fuera del juego estamos controlando el juego y saben que podemos en cualquier momento volver a nuestro punto de salvado y volver a hacer lo que estamos haciendo entonces por eso Sans en este momento me dice dice fui a ver a Freak vale Robin que bien apoyar ahí al Freak dice entonces dice Sans esa expresión esa expresión esa es la expresión de alguien que ha muerto ocho esa es la expresión de alguien que ha muerto esa es la expresión de alguien que ha muerto ocho veces seguidas entonces ahí me esta haciendo el conteo de cuantas muertes he tenido ese es el numero de dedos de una araña pero pronto la cueva del lobo dice mierda o sea que es inteligencia artificial jefe si si inteligencia artificial o un conteo de cuantas muertes va y se le coloca en el texto eso también es aunque si tiene esa sensación de sentirse como que si realmente uno esta leyendo a otra persona no como porque es que es un juego en el cual tiene muchos muchos diálogos y los van colocando de tal manera que uno siente que los personajes estan realmente vivos bueno aquí ya balicheto jeje lo sabia balicheto si hasta el mismo juego me dice Miller mantén tu determinación osea mantente ahí hasta que lo logres esa expresión esa es la expresión de alguien que ha muerto siete veces seguidas no espera son nueve perdona o eran diez listo vamos allá robinox2 dice le fui a preguntar al aguacate mágico de que si sans te iba a dejar ganar y dijo que si si gracias aguacate mágico el aguacate mágico lo sabe todo y si el aguacate mágico dijo que sans me iba a dejar ganar es porque en algún momento sans me va a dejar ganar gracias robin gracias robin robinx2 chau 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 Gracias por ver el video. 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 Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. Me esquiva todos los poderes. Me esquiva y me esquiva los poderes. Muy tramposo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Sobrevive a esto y te enseñaré mi ataque especial. No. No he podido ver el ataque especial de Sans. Está difícil. Pero bueno. Ya poco a poco vamos llegando un poco más cerca. Cerca. Sans. Poco a poco estoy aprendiendo de ti tus movimientos. Así que. Robinox 2. Robinox 2. Dice. Yo quería ver su ataque especial. Sí. Yo también quería ver el ataque especial Robyn. Pero. Está difícil. Está difícil. Y hasta que no podamos ver el ataque especial. No podremos terminar. El gran uno y cero. Hagamos una gran fiesta e invitemos a todos tus amigos. Podemos tener tarta y perritos calientes. Y. Espera. Aquí fallaron. Tú no tienes amigos. No. Me dijo sin amigos. Listo. Vamos allá. ¿Qué? ¿Te crees que voy a quedarme quieto y recibir el golpe? A ver. Robinox 2 Dice Yo si fuera ese Chucky iría con Sans y le daría un sape fuerte en la nuca Toma, pero no es que si le vas a dar un sape en la nuca, en la calvita de huesito Él te coge con el rayo y te fulmina Eh, es culpa tuya, ¿no? No, la parré Robinox 2 Dice O si es un esqueleto le doy un martillazo y se rompe Está bien Buena idea, Robin O le puedes O le puedes mandar un perrito y se lo come Le comen los huesitos, está bien Robinox 2 Listo Si, aquí está No, la parroquina Aquí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Pues allá voy. ¿Estás listo? Sobrevive a esto y te enseñaré mi ataque especial. Gracias. 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 Buenas. Buenas. Miler. Esa era el ataque final. Solo faltaba ese pedacito. Bueno. Volvemos. Vayamos al gran. Bien. Listo. Listo. Votrick. Dice. Bienvenido. Arroba. Oni. Fricumor. Dice. Crack. Gracias. Oni. Gracias. Fricumor. Dice. Es. Pañaj. Ponte. Dice. Ohni. Dice. E. Sí, es Onyx. Es Onyx. Dastiger-10. Dice. Ya me morí dos veces hasta ahora. Te moriste. Dastiger-10. Dice. Se nota la dificultad. ¿Estás jugando del tarro en capítulo 2? No, me lo tendré que ver resubido. Me lo tendré que ver resubido. Dastiger-10. Dice. Botrix dice arroba Onyx. Gracias por el stay safe. Si ahorita bien lo que hago. Parece estar safe. Dice. 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 Rastijer-bajo-10 ¿Y cómo vas con Sansa? Casi, casi lo vencí ahorita en el anterior Casi, falta un poquito Pero bien, bien, ahí vamos, poco a poco Con determinación Rastijer-bajo-10 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 A puntito, a puntito, a puntito, y valió cheto, cheto mojado con tierra, pero estoy ahí a puntito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué tal está la historia del detarrone... del detarrone... champer 2? ¿Está buena? ¿Batallas de las que mueres? ¿Aún no te gusta? ¿No te gusta el juego del detarrone? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me asusta el final Me quise matar Tengo que hacerlo Perfecto es la primera Para ver si tengo alguna posibilidad Doro Clock Dice Hola Doro Clock Dice Volvi Emoticono cara sonriente Bien Doro Clock Bueno vamos a hacer algo Vamos a dejar Osea vamos a coger Vamos a dejar la tarta Y las figadas para el final Y el resto lo vamos a dejar Al principio Carga de mi tarta también para el final Y fideos instantáneos Tarta caramelo El ultimo Dejemos la tarta Hola volvi Ufa ya A por San Si Ya Ya pero Me ha estado Acribillando de una manera Que ni te cuento Que ni te cuento Doro Clock Vayamos al grano Listo Ojalá Juntos Ya Doro Tentllo Ojalá Ojalá Todas Tart compelled Que ni te cuento Gracias, ToroClock Tremenda música Dice Toma mi determinación Tomo la determinación de todos Dice Bienvenido No me digas No sabía xd Robinox2 Dice Doroclok dice Y más por Akuguid Ya dale un sape y ya lo vences Bobbich dice Arroba Doroclok subiste al nivel Doroclok dice Ni VEL Bien subiste al nivel Doroclok que bien Me alegra Dastiger guión bajo 10 Dice Arroba Dastiger guión bajo 10 jajajaja Nick Vod dice Comandos Discord Facebook Instagram página Patreon Twitch YouTube Tik Tok Nick Vod Dice Arroba mi verda coa años 60 comerciales Insta a Twitch Doroclok dice adivina que nivel soy en Fortnite xd 50 Eres nivel 50 si Robinox2 Dice Arroba mi verda coa años 60 comerciales Insta a Twitch Doroclok dice xd Robinox2 El peso de Robinox2 Dice Doroclok dice casi Arroba mi verda coa años 60 comerciales Insta a Twitch Robinox2 Dice Arroba mi verda coa años 60 comerciales Insta a Twitch Robinox2 Dice Arroba mi verda coa años 60 comerciales Insta a Twitch Robinox2 Dice Arroba mi verda coa años 60 comerciales Insta a Twitch Robinox2 Dice Arroba mi verda coa años 60 comerciales robinox 2 doro clock dice solo de xp para subir a eso es unos cofres a xd arroba miller dacoa años 60 commercialas green started robinox 2 dice arroba miller dacoa años 60 commercialas green started doro clock dice solo 785 de xp para subir a 54 eso es unos cofres y ya xd ok 54 o sea ya eres 50 ya eres 53 y 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 robinox 2 dice no tener fe es del diablo xd si el diablo no te va a salvar la virgen de Guadalupe no te va a salvar la virgen de Guadalupe no te va a salvar la virgen de Guadalupe y 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 pues bueno aquí tenemos a sans moviendo nuestro corazón te acabarás aburriendo si no te has aburrido ya quiero decir que entonces por fin abandonarás entonces no me va a dejar hacer nada entonces lo mejor que podemos hacer es no hacer nada conozco a los de tu tipo eres muy determinado cierto nunca te rendirás incluso si e no sacas beneficio alguno si puedo dejarlo claro no importa tu continuarás no por deseos de bondad o maldad solo porque crees que puedes y porque puedes debes y pero ahora has alcanzado el fin no queda nada para ti así que mi opinión personal lo más determinado que puedes hacer aquí es rendirle todo y hacer literalmente cualquier otra cosa pues podría ir a hacer no sé la comida la cena bueno mientras sans nos mantiene aquí encerrados dice bueno estas de broma me imagino que si sabes que hacer no si claro si no me voy si no me voy emoticono cara triste toca dejar que sans descanse un poquito dejemos que sans descanse ve a mimir sans ve a mimir ve a mimir ve a mimir vamos a cantarle una canción a sans vale a dormir a dormir a dormir a dormir sans a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir la city her guión bajo 10 dice entonces ganó o no jejejeje a mir se fue a mir entonces ganó o no sí claro pero mira dice sans sueña con patatas y va a soñar con los pecesitos vamos a oprimir sin que se de cuenta El botón de lucha Va a morir Sans Porque presionó El botón de lucha ¿En serio pensabas que iba? Dastiger guión bajo 10 Dice No hermano No hermano returbio Returbio Ay le salió sangrecita No Así que Supongo que esto es todo Pero No digas que no te lo advertí Me voy al bar de Grillby Se fue Sans F por Sans Pobre Sans Adiós Sans Te he asesinado Papyrus Te traigo algo Nivel 20 Ok Ahora Dora la exploradora Alia Chucky Va a grabar Y como último Acción Va a finalizar este juego Dice Como le seis sangre Si es un pinche esqueleto XD No Para mi Que tenía En su traje Tenía como una salsa de tomate Y como es tan 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 loquillo Cuando lo cortaron Se echó Se regó La salsa de tomate Así Y se hizo El que se estaba muriendo Creo que eso es lo que pasó Pero si Como le va a salir sangre A unos huesitos Que no tienen articulaciones Sala del trono Ah miren aquí También hay otro Vamos a ver Que hay por aquí O sea Flow y la flor Nunca encontró Nunca encontró Las almas De los chicos Cierto Es tan cómodo Como parece Y yo las encontré Dice Y se pasó el juego En modo asesino Se pasó el modo En modo asesino Ahí están Las almas De todos los chicos Que Flow y la flor Nunca las encontró Pero Simplemente era ir Hacia la derecha Dice Arroba Miller Daco Año 60 Camercial Las been started Entonces aquí tenemos Al A Dremor Que curioso Nunca había visto A una planta llorar ¿Eh? Debes de ser De quien me ha advertido Esa flor Buenas Ern Que tipo de monstruo eres Lo siento No sabría Decir Bueno Siempre podemos Vamos Vamos No hace falta Luchar ¿Por qué no lo hablamos? Con una tacita de té Dastiger-10 Dice Ese es peor que Salz No No Tú Se murió Lo remató Doro clock Dice XD Dastiger-10 Dastiger-10 Dice Dice Jaja pues Soy útil Puedo serte útil Prometo no Entrometerme en tu camino Puedo Ayudar Puedo Puedo Por favor No me mate Por favor no me mate Está llorando Flow y la flor Flow y la flor Con problemas de Con problemas de Como dijo Onyx Con problemas de De emocionalismo A veces es feliz A veces es un Un demonio Y ahora es una tierna Florecita llorosa Dastiger-10 Es bipolar Dice Bipolar Ese es bipolar Bipolar No me mate Muerte 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 Mande algo a Discord Míralo XD Ok Se ha muerto Murió Ahí tenemos a Chara Saludos Ahora se va a poner turbio esto Doroclock Dice Y después un demonio Con la invención de matar Al universo XD Yo soy Miller Soy Miller Gracias Tu poder Me ha despertado De la muerte Mi alma humana Mi determinación No eran mías Sino tuyas Tú eras 50% Chucky Chara un 100% Chara es un 100% Yo soy un 50% Chucky Al principio Estaba muy confuso Nuestro plan Había fracasado ¿Verdad? Doroclock Dice Te imaginas Te imaginas que decía Mi patata Doroclock Uy Que decía tu patata XD Que decía tu patata ¿Por qué fui devuelta a la vida? Tú Con tu orientación Me di cuenta Del propósito De mi reencarnación Poder Juntos Hemos erradicado Al enemigo Y nos hemos Vuelto fuertes Quiero comer patata Soy canibal XD No Onik Dice tu nombre es Doroclock Dice Patata Hacker XD Patata Hacker Dice Dice Onik ¿Tu nombre es Miller? Sí Mi nombre es Miller Yo soy Miller 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 Se escribe así Por eso Miller Daco Daco al final Que le puse Pero es Miller Doroclock Dice no XD Juntos hemos Erradicado al enemigo Y nos hemos Falta fuertes P S Ataque Defensa Oro P Level Cada vez Que un Múmero Aumenta Esa Sensación Soy yo Miller Onik Dice no es una Abreviación No Tal cual Miller Yo me llamo Miller Así tal cual No es una Abreviación Así me llamo Ahora Ahora Hemos Alcanzado Lo absoluto Aquí No queda Nada Para nosotros Doroclock Dice si Llego a Demana Grays Me suscribo Pero en verde Si llego Si llego A 800 Demana Grays Me suscribo Pero en verde Ok Que bien Doroclock Dice a Pero solo Horace F Borremos Este mundo Sin propósitos Y pasemos Al siguiente Bueno Que le Que le digo Borrar o no Borrar Que le digo Ustedes deciden Ustedes tienen la opción De decidir Es más Voy a crear Un Dice Que elegirás Doroclock Dice Por qué Y si ahí Continúa la historia Perturbadora Así continúa la historia Perturbadora No borrar Dice Onik También Que curioso Debes haberlo Entendido mal Desde cuando Tenías Dice Borrar Doroclock Ok Doroclock Sabe Ya que si pones Borrar Se cierra El juego Se cierra Se cierra Desde cuando Tenías tú El control Oh oh Returbio Returbio Acabamos de presenciar Returbio Returbio Acabamos de presenciar Como Me cerró el juego Mejor que continúe Lo perturbador XD Ok Vamos a seguir Con lo perturbador Dice CXD Uy Que nerviositos Bueno vamos a seguir Con lo perturbador Bueno Vamos a buscar El juego Lo vamos a abrir Dastiger Guión Bajo 10 Dice Ahora Que pasará Ahora Que pasará No hay nada Me acaban De Corromper El juego Se escucha Una Una voz De soledad Me acaban De destruir El juego Dice Se cerró El juego Pero con más Turbiación Que sin Le dabas Borrar XD Si Claro Claro Returbiación Me acaban De asesinar El juego Vieron Me destruyeron El juego Doro Clock Dice Parece la voz De soledad Una aspiradora XD Soledad Es una aspiradora Que le encanta En sus tiempos libres Comer Motas Le encanta Comer Motas Y otras basuras Que se encuentran Por el camino Su opción A motas Doro Clock Dice ¿Qué hacemos? Dice XD ¿Qué hacemos? Dice ¿Qué? Doro Clock Motas ¿Qué es motas? ¿Qué es motas? ¿Qué es motas XD? Motas es como Como polvillo Como esas cosas Que se desprenden De la ropa Las motas O de las cobijas Viejas Onik Dice Me voy a dormir Ya Miller Que termines bien el streamer Muchas gracias Onik Que descanses Que descanses tú Y que descanse Frick En serio Muchísimas gracias por Botrix Dice Arroba Onik Gracias por el stay safe Muchas gracias Por estar aquí Por pasarte Y bueno Hablando de turbio No sé Si ustedes Están en este momento En la verde Miren La foto De Onik Quiero que miren La foto de Onik Super turbio Dice Yo la primera vez Que vi un derale genocida ¿Ah? Dice Oraclut Yo la primera vez Que vi un derale genocida Y lo viste aquí Y lo viste aquí Bueno no sé Presiono escape En ese momento Cell sintió El verdadero terror ¿Cierto? Cuando ven a la foto De Onik Miren la foto De Onik Miren la Que terror Logo clock Dice No Digo que lo que canjee Me paso XD Bueno y ahora que Ya Eso fue todo No hay nada más En el juego Logo clock Dice La primera vez De un derale genocida Me paso eso XD ¿Y qué hiciste? Yo no me acuerdo La verdad que hice Para Restablecer todo ¿Será eh? No creo No creo que Tengo que volverlo a instalar O si Voy a buscar en internet A ver que tengo que hacer DASTIGER guión bajo 10 Dice Se le fue la luz Se le fue la luz a mi amigo XD ¿En serio? Ah ya no puedes jugar con el Fortnite Muy triste ¿Por qué se va tanto la luz allá? DASTIGER ¿Por qué? Bueno acá estoy leyendo ¿Qué pasa cuando Chara te pide Tu alma Y dices que no? Como todos saben Al hacer una ruta genocida Chara destruye el juego ¿Y si lo vuelves a abrir Y esperas lo suficiente? Ok Toca esperar DASTIGER guión bajo 10 Dice Es la TAM La TAM Latinoamérica Si Latinoamérica se va la luz Muy triste Pero cierto Te pediré a tu alma A cambio de volver el juego Ahora me pregunta ¿Qué pasa si le dices que no? Aunque si desintala Igual se quedan como los datos Ya que no sé si sabes Que si pasas primero genocida El final pacífico se ve diferente Y si desinstalas Igual se queda eso dentro No sé como XD Es verdad Es verdad Y por esa razón Empecé una partida genocida Desde el principio Porque quiero hacer La ruta genocida Y después quiero hacer La ruta pacifista Para que puedan ver El final pacifista completo Más El plus De la ruta genocida Por eso empecé De una vez La ruta genocida Para no hacer Tres gameplays Y no solamente Dos gameplays Trastiger guión bajo diez Soy Muy inteligente Y o vi Eres una persona promedio En Guatemala Es verdad Toda la igualita Y en la pantalla Si al darle una respeta Tienes que restaure el juego Puedo volver a abrirse Y ya te levantas A la mente Hasta que la respuesta Se haya recontralizada Ya le vamos a ver Cómo la respuesta Tienes que restaure el juego Tienes que restaure el juego Tienes que restaure el juego Nos toca esperar muchachos, lo que no sé es cuánto, lo que no sé es cuánto, estoy leyendo los wiki de Undertale, a ver qué dicen. Doro Clock. Dice, yo tampoco, me salió que hay que esperar en el PC, emoticón o cara triste. Uno raideados por Daestiger-10. Diviértanse. Daestiger-10. Dice, ya no sabía qué hacer XD. Ok, Daes, muchas gracias por pasar. Bienvenidos a los que están aquí con Daes, en este momento estamos finalizando la ruta genocía. XD. Estamos esperando a quien se nos aparezca nuestro queridísimo amigo Chara. Daestiger-10. Dice, lastimosamente no hay nadie. No hay nadie. Doro Clock. Dice, no tengo a nadie pero Teher-Ride XD. Daestiger-10. Dice, es que Huesos y Jonse fueron XD. uno raideados por Doro Clock. Diviértanse. Gracias Doro Clock. Por eso Raide. Dice, Lito XD. Doro Clock. Dice, Ufa XD. DoroClock. Dice. En realidad no era nadie, el que vino soy yo xd. DoroClock. Dice. La mejor raid de 2021, emoticono cara riendo. La mejor raid. Dice. Mañana toca Minecraft Hardcore porque necesito un descansito de Deltarune. DoroClock. Dice. Mira mientras Discord xd. DoroClock. Dice. Miremos Discord. DoroClock. Dice. Dice. Miremos Discord. DoroClock. Dice. Dice. Cero Cosmic que me fui. Dice. Quien tenga hambre que ponga aquí en reacción a... Mira Daco, míralo. ¿Pero por qué pusieron esa cara? Da Stiger guión bajo 10. Cara de enojo, no. Dice. Si tienen hambre pongan el pan. Dice. Arroba da Stiger guión bajo 10 for me te hicimos hoy. Emoticono cara riendo. DoroClock. Dice. Hoy me pusieron la primera vacuna del COVID xd. ¿En serio? DoroClock. Dice. Arroba da Stiger guión bajo 10 es que no esto BXD. Que bien, que bien. Que ya te hayan vacunado. Necesito a Chara, por favor, ven. Chara. Toca llamar a Chara. Todos llamen a Chara. Da Stiger guión bajo 10. Dice. Ok, la segunda ahora for me te y la primera Minecraft. Bueno. DoroClock. Dice. Ahora sí, mira el mensaje. Voy a mirar el mensaje. DoroClock. Dice. Casa para ta cual chas pua 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 xd. Voy a mirar el mensaje. Donde está Discord. Discord. Entonces en el Discord dice. Un pancito. Un pancito. Un pancito. Tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre. Bueno, ya que tienen hambre. Les voy a mandar una rica y deliciosa pizza. DoroClock. Dice. A amarillo, amarillo, amarillo lo platanous. Fufufufufufu xd. Los platanos. Un pancito. ¿Por qué? Un pancito. 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 el guión bajo 10 dice nada ya no quiero ser spiderman ya no quiere ser guión bajo 10 dice ahora quiero quieres volver al mundo que has destruido el guión bajo 10 dice una bmx cara con gafas de sol eres tú quien lo empujó todo hasta el borde eres tú quien llevó este mundo a su destrucción pero no puedes aceptarlo crees que vas más allá de las consecuencias verde y amarillo la chara no creo que dice xd exacto quizá podamos llegar a un acuerdo todavía tienes algo que quiero dámelo y traeré de vuelta a este mundo si que le digo que si o que no se lo damos o no se lo damos doro clock dice que si la estijer guión bajo 10 dice mentira flor quiere ser una flor quiere ser una bmx doro clock dice si no se cierra otra vez a mí me vale cheto el mundo que se cocine dice a mí me vale cheto el mundo que se cocine entonces estamos de acuerdo me darás tu alma qué le digo que sí o que no le damos nuestra alma qué dices doro clock tú qué sabes le damos nuestra alma sí o no dale al plátano es un plátano entonces ya está hecho otra vez me cerró el juego no bueno vamos a ver si lo abrimos nuevamente dice xd oh efectivamente no lo reinició lo que hace tiempo dos razas gobernaron la tierra que le dijiste xd que si la estijer guión bajo 10 dice ahora sí nombre en vez de insultos es comida soy tremendo caja caja tras una larga batalla los humanos fueron victoriosos ahora sí llegaron los monstruos bajo tierra con un hechizo emoticón o cara sonriente muchos años no lo que lo que dice esto bueno yo me vio a dormir yo creo que no cara triste ya todos todos nos vamos a momir chau nos vamos a momir ya después seguiremos a ver el guión bajo 10 dice chau doro clock dice si cuando yo me quedo una tres o cuatro más despierto emoticón o cara riendo la estijer guión bajo 10 dice capis vals wons oscuso la estijer guión bajo 10 dice dale raida enra el 0 5 doro clock dice chau xd botrix dice arroba mi carito arroba carito arimar gracias por el rosa gracias por esa rosa carito botrix dice bienvenido arroba carito arimar gracias a carito por esa rosa 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 doro clock dice que es un autoride xd me hago un autoride a mí vamos a ver vamos a ver quién está en la estijer guión bajo 10 dice mañana espero hacer un directo más temprano emoticón o cara sonriente libros días ven o chau la estijer guión bajo 10 dice adiós miller que duerma bien más tempranito daes más tempranito para poder más tempranito para poder verte bueno vamos a hacerle una raid vamos a hacerle una raid aquí le hacemos la raid a moni refiel vamos a hacerle una raid vale también entonces espero les haya gustado haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo directo bye gamer d'arqueros y sadakistas arigato sayonara nino 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 n No despedida otaku jajaja. Arigato sayunara. Dice. Chao. Jajaja.